Les voy a recomendar que lean a Volter. El Tratado de la Tolerancia, porque aquí, más que hablar de bienestar animal, tendríamos que hablar de tolerancia. Porque usted en su intervención, señor Fernández Calle, lo que ha hecho es soltar una rastra increíble de intolerancia. A todo el que piensa distinto a ustedes. Salgo con otro libro también hoy. Es un libro escrito por un periodista del mundo, cacereño. Y lo saco porque he visto que los diputados de Vox tienen un libro de mi ley. Yo tengo un libro de Zapatero, porque Zapatero quizás ha sido de los presidentes que menos se les reconoce las cosas así. Yo sabía que iban a provocar la risa de algunos diputados, por eso lo saco. Yo les recomiendo otro libro, porque como son negacionistas... El cambio climático para principiantes. Se lo puede leer en verano, que es de fácil lectura. Y se entiende muy bien lo que significa el cambio climático.